Una vez más hermanos que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes Hermano Rolando, felicitaciones por esos tres años de victoria que Dios les da a Manamari Que bueno por ese año también de vida que Dios les regala a todos los pastores presentes Quiero, bueno antes de todo aquí nos dicen, bendiga nuestro hermano Francisco Mejilla Quien pues patrocinó la ofrenda y también dice nuestro hermano Julio Vázquez Méndez Que es el gerente de la radio Maranata Estéreo, está en Bonita Spring, Estados Unidos Bendiciones a toda su familia, nuestro hermano Daniel, su esposa que está en Maryland Viendo dice en vivo este, esta actividad que se está haciendo Hermano Rudy López Lo felicito hermano ¿Sabe por qué? Porque a diario ando en actividades predicando Y he visto muchos solistas Que solo canta, agarra el billete Y se va para la casa Porque ya no cantan por amor a Dios Sino por amor al dinero Hermana solista Nunca nos apartemos de esa humildad Entre más Dios nos levante, nos prospere y nos bendiga Aprendamos a ser más humildes en esta tierra Porque dice Dios que Él exalta al humilde Pero al altivo lo mira de lejos Así que vamos a la palabra mis hermanos Y vamos a la palabra Los invito a ponerse de pie Vamos rápido a aprovechar estos Estos minutos No sé si el hermano me acompañara con un pequeño fondo hermano Vamos a tratar la manera de hacerlo algo rápido y bien hecho para el Señor Hermanos este es un mensaje que Dios me lo regaló de una manera muy especial No sé a quién Dios le va a hablar Yo no sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted Casi siempre no toco temas como estos Usted entra a Youtube siempre va a escuchar mensajes de exhortación Mensajes de santidad porque es clave que sin santidad Nadie va a entrar al cielo Pero voy a obedecer la voz de Dios una vez más Y voy a entregar este mensaje Esta palabra Dios me la daba de una manera muy especial Mientras llegué a la casa Cerré mis ojos De repente miraba una multitud como esta Cuando escuché una voz que me dijo párate a predicar Pero cuando yo me paro a predicar no hallaba que predicara Y escuché una bendita voz que me habla y me dice Dile a toda esta gente que yo nunca les voy a fallar Y me quedo escuchando aquella voz Y de repente le digo está bien tú no fallas Pero por favor dame un texto de la Biblia Vuelve aquella voz y me dice Léeles Daniel capítulo 3 versículo 15 Es donde vamos a leer esta escritura Daniel capítulo 3 versículo 15 Búsquelo despacio Cierra su Biblia Y nos concentramos un momento en la palabra Daniel capítulo 3 versículo 15 Está Isaías Está Isaías Jeremías Ezequiel y luego sigue Daniel Lo tienen Daniel capítulo 3 versículo 15 Lo leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Y dice la escritura así Ahora Porque el mañana no existe Ahora pues Estáis dispuestos Para que al oír el son de la bocina De la flauta, del tamboril Del arpa, del salterio De la zampoña Y de todo instrumento de música Os postréis Y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoráis En la misma hora Seréis echados En medio de un horno de fuego Ardiendo Y que Dios será aquel que os libre De mis manos 16 Sedrach, Mesad y Atenego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario que te respondamos Sobre este asunto He aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno De fuego ardiendo Y de tu mano Oh rey Nos librará Y si no sepas Oh rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos la estatua Que tú has levantado Siéntese Ese es el tema Que hoy vamos a compartir Ánimo hermana solista Ánimo sierva de Dios Dios Nunca Falla A ver mire para acá Habrá alguna persona Que se atreva A levantar la mano Y decir Pastor El Dios Que usted predica Ya me falló Habrá alguna persona Que se atreva A decir Que Dios Ya le falló Recuerdo En una ocasión Llegué A la casa De un hermano Que era miembro De la iglesia Donde Dios Me permite Pastorear Pero de repente Este hermano Se apartó De los caminos De Dios Llego a visitarlo Recuerdo Cuando llego Le digo Hermano Dios le bendiga Aquel hombre Se me queda Viendo molesto Y me dice Pastor Primeramente No me diga Hermano Porque no soy Su hermano Después Me dijo Aquel hombre El Dios A quien usted Le sirve Me falló Yo me quedé Sorprendido Le dije Dios A usted Le falló Si me dijo Dios a mi Me falló Al poco tiempo Supe Que este hermano Le había estado Pidiendo a Dios Una mujer Y como Supuestamente Dios No le dio La novia Que él estaba Pidiendo Se fue De la iglesia Molesto Diciendo Que Dios Le había fallado Mamita linda Escuche bien Lo que le voy a decir Que Dios No le conceda Su petición Que Dios No le dé Lo que usted Le está pidiendo Eso no es motivo Para que diga Que Dios Ya te falló Porque la oración Del Padre Nuestro Dice Hágase tu voluntad En los cielos Como en la tierra Dios Hace las cosas Cuando él diga No cuando tú Se lo digas A él Porque Dios No está para cumplir O complacer Capricho De niño malcriado Las cosas No se hacen Cuando el hombre Dice Las cosas Se hacen Cuando Dios Así lo dice Esta historia Mis hermanos Que acabamos De leer La historia De tres jóvenes Que resaltaron Sobresalieron Y marcaron La diferencia Cuenta la historia Que Nabucodonosor Rey de Babilonia Este hombre Se le metió El diablo Y dice Que levantó Una gran estatua Una gran imagen Y empezó A firmar Un edicto Que toda la gente Cuando escucharan La trompeta O cualquier instrumento De música La gente Tenía que correr Y arrodillarse Delante de la imagen Y cuenta la Biblia Que cuando sonaba La trompeta O cualquier instrumento La gente corría Y se postraba Delante de la imagen Hay gente Que lo va a odiar A usted Solo porque usted No se arrodilla Delante del Cristo Negro Porque hay gente Ignorante Que a ese muñeco Prieto Hasta las patas Le besan Pero yo creo Que a su papá A su mamá Ni un beso Le dan en el cachete Y ese muñeco Horrible Bien que la gente Hasta lo adora Lo besa Y tanta cosa Y eso mismo Estaba pasando En este caso Este hombre Dijo bueno El que no se arrodilla Delante de esa imagen Lo agarro Y lo meto Al juego Lo quemo vivo Toda la gente Dice que cuando Sonaba la música La gente Corría Y se arrodillaba Delante de ese muñeco Y se arrodillaban Delante de esa imagen De repente Dice que llega Una persona Porque siempre Cuando tú hagas lo bueno Va a haber alguien Que te va a andar Señalando Y señalando Y señalando Gloria a Dios Si te señalan Por hacer cosas buenas Gloria a Dios Si la gente Te está insultando Levantándote Calumnias Pero que sea Por cosas buenas Y no por cosas malas Y llega una persona Y le dice al Rey Rey Fíjate que allá Hay tres muchachos Están desobediendo Tu mandato Están desobedeciendo Tu mandato Mira toda la gente De rodilla Mira aquí Ellos tres no se quieren Arrodillar Llega el Rey Llama a estos muchachos Sedrach Me sabe Atenego Vengan para acá Vengan para acá Es cierto Que ustedes No quieren adorar La estatua Que ha levantado Es cierto Que ustedes No quieren arrodillarse Delante de la imagen Estos hombres Dijeron No Rey Aunque nos mates Pero nunca Nos vamos a arrodillar Delante de esa imagen Porque escrito está Vivo yo Dice el Señor Que solamente Ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es Dios Dios siempre Va a recompensar Tu esfuerzo Hermano Nunca niegas A Dios Nunca niegas A Dios Pórtate bien Y vas a ver Como Dios Te va a exaltar Ah dijo el Rey O sea que no se van A arrodillar Delante de la imagen No Agarren estos muchachos Y métanlos al juego Ahí viene lo bueno Hermano De repente Dice la Biblia Que agarraron A Cedrach Mesab Y Atenego Les amarraron Los ojos Los amarraron De las manos Y dice que al horno Le dieron Siete Siete veces más La temperatura Normal De cualquier juego Porque el número siete Es el número perfecto De Dios Y gloria a Dios Cuando Dios Te haga pasar Por el juego Porque es necesario Dice la Biblia Que el oro Se ha pasado Por el juego Para ver si eres oro O eres fantasía Porque aquel Que verdaderamente Es cristiano Al momento Que se está pasando Por el juego Este cristiano No piensa Mirar hacia atrás Este cristiano Lo único que piensa Es seguir adelante Seguir adelante Aunque estés pasando Por el juego Pero si Dios Te está pasando Por el juego Es porque te está Probando Si verdaderamente Lo amas O no lo amas En esta tierra Decir yo soy cristiano Cuando hay pisto Decir yo soy hijo de Dios Cuando tiene la bolsa Llena de billete Es fácil Decir yo soy cristiano Cuando te estás muriendo Cuando te estás muriendo En una cama Es fácil De ser y ser cristiano Cuando te estás muriendo En una cama Ahí se mira Quien verdaderamente Es quien Si usted mira Un hermano Que mañana viene Dios le bendiga Hermano ¿Cómo está hermano? Dios le bendiga ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? De seguro Tiene billete ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga ¿Qué tal? ¿Cómo está? La calidad hermano Si pues calidad Tiene pisto Ya cuando no tiene nada Si está ¿Qué? ¿Te gusto? ¿Qué me miras? Porque hay cristiano Que solamente aprende A dar gracias Cuando hay bastante Cuando están sanos Cuando están en victoria Cuando las cosas Salen bien Pero ¿Qué tal? Cuando las cosas Están saliendo mal Por eso te doy Un consejo hermanito lindo Si tú miras A un hermanito Que todo el tiempo Anda con una sonrisa En la cara No pienses Que este hermano Todo el tiempo Le va bien No Si este hermano Todo el tiempo Anda con una sonrisa En la cara ¿Sabes por qué? Porque este hermano Ha aprendido A sonreír En las buenas Y en las malas Dad gracias a Dios En todo Porque esa es La voluntad de Dios Estos muchachos Los agarraron hermanos Y dijo el Rey Calienten ese horno Caliéntelo Amárrenlos Y métanlos al juego Cualquier persona Pudo haber dicho ¿Y qué pasó con Dios? ¿Acaso no le ha prometido Estar con nosotros? Si Pero es que es necesario Que todo cristiano Pase por el juego Es necesario Que tú pases Por donde estás pasando Acuérdate que Israel Antes de llegar a Canaán Primeramente tuvo que pasar El desierto No pienses que vas a llegar A Canaán Sin antes pasar un desierto Es decir que después De la tormenta Viene la calma Es decir que antes De que recibas Lo que le estás pidiendo A Dios Primeramente Dios Te va a probar Que tanto lo amas Así que no te preocupes Si lo que le estás pidiendo A Dios No viene hoy Viene mañana Si no viene mañana Viene pasado mañana Pero de que llega Llega No te desesperes Ya oraste Ya ayunaste Ya vigilaste Ya pediste Tranquilo No te desesperes Espera el tiempo de Dios Muchos por impacientes Hoy están donde nunca Quisieron estar Por no haber esperado El tiempo de Dios Por no haber esperado El sí de Dios Agarran a estos muchachos Los agarran Y los meten Al horno de fuego Dice su Biblia Y mi Biblia Que tanto Era la presión Del juego Que aquel Que los empujó Dice que murió Inmediatamente Por causa Del calor del juego Y allá Caeron los hermanitos Amarrados Allá caeron Maniados Dentro de ese juego Según ya la gente Aquellos ya estaban Hechos chicharrón Según la gente Esos ya estaban Hechos carbón Pero de repente Dijo el Rey Abran esa puerta Vamos a ver Que pasó Con estos muchachos Y cuando de repente Dice que se asoma El Rey Y se queda viendo Para dentro Del horno Aquel Rey Se queda sorprendido Porque dice Que dentro Del horno de fuego Habían cuatro personas Que se paseaban Allá estaban Danzando Adentro del juego Y el Rey Se queda sorprendido Y dice bueno Pero que no fueron Tres Si dijo la gente Pero yo veo cuatro Yo veo cuatro personas Adentro de ese horno ¿Quién es el cuarto? El cuarto Es el ángel De Jehová Que acampa A lo mejor De los que le teme Los guarda Y los defiende Esa es la promesa De Dios ¿Te acuerdas Cuando te iban a matar? ¿Te acuerdas Cuando te andaban Buscando para matar? Ahí estuvo El ángel de Dios ¿Te acuerdas Cuando te accidentaste En tu carro? Ahí estuvo El ángel de Dios ¿Tú pensaste Que te ibas a morir En el accidente? No Aquí estás Reconoce Que lo que ahora tienes Lo tienes por Dios ¿Te acuerdas Cuando Dios Te levantó De esa cama? ¿Te acuerdas Cuando Dios Te levantó De esa cama? Cuando llegaste Al hospital No fue la medicina No fue el cirujano No fue el médico Tu padre celestial Que estuvo contigo Y si hasta el día De hoy Estás con vida Es por pura Misericordia De Dios Allá caeron Los hermanitos Amarrados Y cuando el rey Se queda viendo Se quedó sorprendido Porque dice Que ni un pelo De la cabeza Se les había quemado Es ahí donde se cumple La profecía Del profeta Isaías Cuando dijo Aunque pases Por las aguas No te ahogarás Y si por el juego Pasa La llama No arderá en ti Porque aquel Porque aquel Que un día Dijo Y prometió Aquí yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Esa es una promesa Infalible Que hasta el día De hoy Se ha cumplido Y se seguirá cumpliendo Jamás te va a fallar Dios hermano Jamás Quiero darte Cuatro puntos Así rápidos Los brujos En esta tierra Te van a fallar ¿Está oyendo? Hay gente Ignorante Que ya pidió Y aclamó Y como no ve La respuesta Piensa ir Con el brujo ¿Cómo te pones A pensar eso mamita? Si Dios No ha hecho El milagro ¿Por qué no quiere? No porque no puede Sino porque no quiere ¿Cómo lo va a hacer El brujo? Tal vez ya fuiste Con la bruja Tal vez ya fuiste Con el brujo Ya fuiste De dejar de dinero En la Biblia Encuentra una historia Cuando Dios Iba a sacar El pueblo de Israel De Egipto Cuenta la Biblia Que Dios Mandó a Moisés Y a Arón Su hermano A decirle a Faraón Que soltara el pueblo La señal Que estos hombres Iban a hacer Era Que cuando llegaran Al lugar Iban a tirar La vara Para que la vara Se convirtiera En culebra Llegaron Moisés Y Arón Llegaron Frente a Faraón Empezaron a platicar Dice la Biblia Que Moisés Tiró su vara Inmediatamente Se convirtió En culebra Pero dice Que Faraón Mandó a llamar A los brujos A los hechiceros Y dice Que los hechiceros Llegaron Aventaron Sus varas Y también Sus varas Se convirtieron En culebra Porque No quiero asustarte Pero he escuchado Muchas veces Que la gente dice Que el diablo No tiene poder La Biblia dice Que el mundo entero El mundo Más no los cristianos El mundo entero Dice que está Bajo los pies Del diablo Pero eso es cuando Tú no estás Bajo la cobertura De Dios Porque cuando estás Bajo la cobertura De Dios Hermano y hermana Cuando estás Bajo la cobertura De Dios No hay diablo Que te toque Si no es porque Dios así Se lo autoriza Y dice que Cuando Moisés Tiró la vara Se convirtió En culebra Y la de los brujos Dice que también Se convirtieron En culebra Pero que pasó Dice que la vara De Moisés Empezó a comerse A comerse A comerse A comerse A las culebras De los brujos Porque Porque hay una promesa En la Biblia Número 23 23 Dice que no hay Brujería Que funcione Contra los hijos De Dios Vale la pena Estar bien Delante de Dios Hermanos Aunque tengas Un brujo A tu derecha Aunque tengas Un brujo A tu izquierda No hay brujería Que funcione Contra los hijos De Dios Aún dice Neemías 13 2 Que las maldiciones Que te avientan En el aire Dios las convierte En bendición Te van a fallar Los brujos Mamita Algo más Tus amigos También te van A fallar Joven Señorita Aquella tu amiguita Que te anda haciendo Trances Con ese peludo Ese pelón De tu novio Esa amiguita Te va a fallar Joven Aquel tu amiguito Que te invita A un cigarro Que te invita A una cerveza Que te invita Que salgas A la noche Tarde o temprano Ese que dice Ser tu amigo Te va a fallar Yo recuerdo Cuando vine La primera vez A Guatemala Me junté Con un montón De muchachos Caminaba Con ellos Recuerdo Que aquellos muchachos Siempre me decían Carletos Te queremos Como nuestro carnal Tu eres nuestro carnalito Damos la vida Por ti Tu eres nuestro carnal Y que bonito Se escuchaban Esas palabras Pero sabe Que pude experimentar En la cárcel Se terminan Los amigos En el hospital Se terminan Los amigos Entonces Vas a comprender Que amigo No es aquel Que te invita A una cerveza Amigo No es aquel Que te invita A fumar Amigo No es aquel Que te invita A robar Amigo No es aquel Que te hace Trances Con la muchacha Amigo Es aquel Que un día Dio la vida Por ti Por mí Ese amigo Se llama Jesús De Nazaret Y en las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad En la riqueza Y en la pobreza Siempre ese amigo Estará contigo Los amigos Los amigos De aquí En día Son amigos Cuando hay dinero Cuando hay fiestas Cuando hay parrandas Pero cuando Estés con sida Vamos a ver Si hay amigos Cuando estás Postrado En una cama Vamos a ver Si hay amigos Ahí vas a Experimentar Que todo esto Es vanidad De vanidades Por eso Dice Miqueas 7 5 No creas En príncipe Ni confíes En tus amigos Aún De la que duerme A tu lado Cuídate No abras Tu boca 3 Tu novio Tu novia Tu esposo O tu esposa Tarde o temprano Te va a fallar Cuántas mujeres Están llorando Porque el marido Ya le falló Mujeres que hoy lloran Porque el marido Las abandonó Algunas Hasta quitarse La vida Quieren Porque el marido Ya las abandonó Señoritas Que se han matado Solo porque El novio Las abandonó No tiene mucho tiempo Cerca donde yo vivo Una señorita Andaba con un hombre Que incluso El hombre Ya tenía esta mujer Y andaban De amantes Y un día El hombre Decidió Decirle a la mujer A la muchacha Esta Que renunciaran El noviazgo Que tenía La muchachita Como de 15 años Desesperada Agarró su teléfono Y empezó a publicar Me voy a matar Me voy a matar Dicho y hecho La muchachita No lo pensó Se tomó una pastilla De esa de veneno Y se murió Cuenta la Biblia Que cuando Abraham iba a entrar A la tierra A Egipto Dice que le dijo A su esposa Sarai Mira mi amor Le dijo El mentirosazo Si te preguntan Quien eres Di que eres Mi amiga Porque tarde o temprano Tu esposo Te va a fallar Tarde o temprano Aquel que te ha prometido La luna Y las estrellas Tarde o temprano Ese te va a fallar Tarde o temprano Aquel que con lágrimas En los ojos Te ha dicho Que te ama Tarde o temprano Ese te va a fallar Pero te traigo Una buena nueva Hoy te presento A un novio Que mañana Puede ser tu esposo Ese nunca Te va a fallar Y que aunque Seas como sea Él te acepta Como novia Él te acepta Para que mañana Puede ser La esposa de él Ese novio Se llama Jesús de Nazaret Que aunque sea Rica o pobre Aunque sea Salta o bajita Blanca o morena Él no hace Acepción de personas Él te llama Y te ama Y ese novio Jamás te va a fallar Él lo que te promete Lo cumple Si él dice Que un día Se va a casar contigo Se va a casar Si él ha prometido Boda Así será Si ha prometido Cena Así será Por eso mamita Si ese es su novio Que la anda molestando Le está pidiendo La prueba de amor Mándelo al diablo Mándelo al diablo Está oyendo Cuando ese Cuando ese Pispinudo le diga Lupita Si mi mamá Demóstrame Entonces se apila A usted también Y dígale Mira vos Ruperto Si vos también Mi mamá Dígale Demóstrame Y el Ruperto Le va a decir ¿Y cómo crees Que te lo demuestre? Mañana nos casamos Ahí vamos a ver Si ese que te anda Siguiendo Te ama Si te ama Mañana se casan Si no te ama Ahí lo vas a demostrar La medicina Te va a fallar Los médicos Te van a fallar Cuenta la biblia Que había una mujer Que más de 12 años Padecía flujo de sangre Su biblia dice Que esta mujer Ya había gastado Todo lo que tenía En médicos Y en vez de que Le fuera bien Le iba peor Dios bendiga Que los médicos Si es que hubiera Un médico aquí O si es que algún médico Me está escuchando Dios bendiga Que los médicos Que son conscientes Y sinceros Que cuando hay enfermedades Que ellos mismos Se dan cuenta Que es una enfermedad Incurable Dios bendiga Estos médicos Que si atreven A decirle a la persona Mamita A usted Solo un milagro De Dios La puede sanar Hay médicos así Pero hay médicos Que saben Que aunque aquel Ya no tiene remedio Le siguen sacando plata Le siguen sacando plata Y sacando plata Yo bendigo a Dios Porque por causa De una enfermedad En el cuerpo Como dijo Pablo Yo le estoy sirviendo A Dios Caí en una cama Gravemente hermanos Yo sentía que la muerte Me llevaba Nada me hacía bien La medicina Pasaba de largo Todo hermano Yo allá estaba Agonizando En esa cama Pero había una voz Que me hablaba Y esa voz Me decía Solamente cumple La promesa Que me has hecho Porque yo había prometido Servirle a Dios Y esa promesa No la estaba cumpliendo Cuando yo sentí Que la muerte Ya me llevaba La medicina Nada Recuerdo Que en agonía Le dije a mi esposa Mi amor Llamasos evangélicos Decirle Que vengan Ahora por mi Hermano Por primera vez Veo un milagro Extraordinario Porque la medicina Hermano Yo estaba ahí Tirado en esa cama Recuerdo Cuando llegan Los siervos De Dios Ahora por mi vida Empezaron a platicar Recuerdo Que les dije Dejen de estar Hablando tanto Y oren por mí Porque me voy A entregar a Cristo Antes de que me muera Y empezaron Los siervos Ahora hermanos Esa oración No tardó mucho Esa oración Si mucho tardó Fue un minuto Pero en ese minuto Que los varones Oraron por mi vida En ese momento Recuerdo que me levanté De esa cama Y tiré todo Porque ahí se cumple La palabra Que lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todo es posible Bendito sea el nombre De Dios Y bendigo a Dios Por eso Porque si la ciencia Lo pudiera hacer Todo ¿Dónde quedaría Dios? Si la ciencia Pudiera sanar El cáncer ¿Dónde quedaría Dios? Si la ciencia Pudiera sanar El sida ¿Dónde quedaría Dios? ¿Cuántos hombres No vinieron al evangelio Con cirrosis? Con la panza inflada Algunos vinieron Con cáncer Con sida ¿Y aquel Señor Lo sanó? Hermanos que me están Viendo en Estados Unidos Dios a ustedes No los falló Los llevó A los Estados Unidos Les dio un trabajo Ustedes le han fallado A Dios Porque hoy ya no quieren Servirle a Él Tengan cuidado Porque Dios da Y Dios quita Dios se enriquece Y Dios se empobrece Ese era el mensaje Que te traía El día de hoy Dios nunca te va a fallar Me invito a ponerse de pie Mamita ¿Tú qué has llorado Por esa enfermedad? Yo recuerdo Yo tanto anhelaba Un hijo varón Yo lloraba Porque quería Un hijo varón Nunca Nunca tenía Un hijo varón Pero de repente Dios me concede Un hijo varón Pero cuando Mi hijo nace Inmediatamente Lo internan En el hospital De una enfermedad Incurable Recuerdo que Mi esposa Tardó 15 18 días Internada En el hospital Mejor lo sacamos De ese hospital De Coatepeque Y le dije A mi esposa Llévatelo para El Salvador Allá hay buenos médicos Allá te lo van a curar Mi esposa se va Para El Salvador A buscar los mejores Médicos Doctores Hospitales Y nada Incluso hasta Lo bautizaron Los católicos Para ver si Se curaba Nada Lo llevaron Con los brujos Y nada Hasta que Un día Yo entendí Que Dios Quería más De mí Quería más De mí Quería más De mí Y en ese momento Caí de rodillas Y le dije Está bien Señor Acepto Tú quieres Más de mí Hasta el día De hoy Para la gloria De Dios Ahí está Mi hijo varón Y es músico Para la gloria De Dios Solo tienes Que entender Una cosa Que hay cosas Que vienen A nuestra vida Porque Dios Quiere más De nosotros Dios quiere Más de nosotros Una cosa Te voy a decir No digas Que no aguantas Porque eso es mentira Dios nunca Te va a mandar Una carga Que tú no puedas Llevar No digas Que no aguantas No, 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 no Eso es mentira Porque cuando tú Dices que no aguantas Le está diciendo Mentiroso a Dios Le está diciendo Que Dios es mentiroso Porque Él Dice en su palabra Que nunca Te mandará Una carga Que tú no puedas Llevar Es decir Que todo eso Que te ha venido Él sabe Que tú tienes La capacidad De soportarlo Aguántate Un poquito más Aguántate Tal vez Hoy esta noche Vas a ver Lo que le estás Pidiendo a Dios Tal vez Mañana lo vas a ver Y estás pensando Apartarte No lo hagas No lo hagas No lo hagas En la tardanza Está la bendición En la tardanza Está la bendición No lo hagas Padre muchas gracias Dios no te ha fallado Hermano Cuando tú estabas En la cama tirada Dios te levantó No te falló Pero escucha bien Lo que Dios te dice El día de hoy Acuérdate que tú Le hiciste una promesa A Él Él cumplió la promesa Pero hoy Dios te reclama Y te dice Dónde está la tuya Dónde está tu promesa Hermano Tú que te fuiste Para los Estados Unidos Que tanto no le prometiste A Dios Cuando ibas en el desierto Hoy Dios te pregunta Dónde está esa promesa Hoy Dios te pregunta Dónde está esa promesa Dios te guardó Que te secuestraran En el camino Te guardó Que te murieras En ese desierto Él cumplió La promesa Hoy te toca Cumplir a ti ¿Quién ya te falló Hermana? ¿Ya te falló El médico? ¿Ya te falló El brujo? ¿Ya te falló Tu esposo Tu esposa Tu novio Tus amigos Hoy te presento Un Dios Que nunca te va a fallar Nunca te va a fallar Nunca te va a fallar Alguien quisiera Reconciliar con Cristo Jesús Alguien que le ha fallado A Dios Que se ha apartado De los caminos De Dios Me gustaría Orar por esa persona Una persona Que reconozca Que Dios cumplió Pero que él No está cumpliendo Y quisiera ponerse A cuentas con Dios Venga vamos a orar Si hubiese una persona Si hubiese una persona Que tenga el buen deseo De reconciliarse con Dios El ministerio Que le estás pidiendo Hermano No es cuando tú lo digas Es al tiempo de Dios Es al tiempo de Dios Dios te bendiga Hermano Cuantos años Pasé llorando Porque anhelaba Predicar en una campaña Cuantos años Lloraba Y le decía Señor Yo quiero predicar En una campaña Cuantos años Con lágrimas En mis ojos Me atreví a reclamarle A Dios Oh si Señor Jesús Gracias Gracias Señor Jesús Gracias Oh si Señor Jesús Oh Jesús gracias 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 ¿Alguien más quiere reconciliar Con Cristo Jesús? Aquí hay hermanas Que Dios les ha dado Ministerio Pero que hoy han enterrado Ese ministerio Sabes que lo que tú tienes Mucha gente lo anhela Sabes que lo que tú tienes Muchos lo anhelan Sin embargo No es para el que quiere Ni para el que corre Sino para quien Dios Tiene misericordia Tú que lo tienes Lo has enterrado Tú que lo tienes Lo has enterrado Que pasó Y no que tanto deseo De predicar en camionetas Y no que tanto deseo De predicar en una radio Y no que tanto deseo De predicar la palabra Porque permites Que el diablo Quite todos esos deseos De tu vida Padre muchas gracias Porque tú eres bueno Siete años Dios amado En el pastorado Once años En el ministerio De evangelista Y nunca me has fallado Y nunca me fallarás Es cierto papá Que hay momentos Que nuestra bolsa Se queda sin ni un quexal Hay momentos Que necesitamos Cinco quexales Pero eso no es motivo Para pensar Y creer que tú nos has fallado Hay momentos que oramos Por los enfermos Y se sanan Y a veces nosotros mismos No recibimos el milagro Pero eso no es motivo Para pensar Que tú nos has olvidado Nos has dejado Gracias Señor Jesús Por la fortaleza Gracias por las promesas Gracias porque cuando la gente Dice que no Tú dices si Cuando el hombre dice No se puede Tú dices que si se puede Cuando la gente nos odia Es cuando tú nos amas Cuando la gente nos voltea Las espaldas Es cuando tú nos dices Yo te sostengo Con la diestra de mis justicias Cuando la gente Nos niega un favor Tú nos extiendes la mano Y abre las ventanas De los cielos Cuando la gente nos odia Tú dices Eres mi hijo amado En quien yo tengo complacencia Cuanta gente nos ha prometido Tantas cosas Dios amado Cuanta gente Ha prometido Y no ha cumplido Pero cada promesa Que tú das Y cada promesa Que está en tu palabra Son promesas infalibles Son promesas que no fallan Ayúdanos a confiar más en ti Consuela Aquel corazón Y aquella mujer Que el marido Acaba de abandonar Aquella señorita Que el novio La abandonó No padre Hazle entender Que si hombre se fue de su vida Es porque tú tienes una persona mejor para su vida Si Dios te quitó ese carro O permitió que perdieras ese carro Es porque tú Dios tiene algo mejor para tu vida Tranquilo No permitas que el diablo Ensucie tu mente No permitas que el diablo Te haga creer Que Dios no está contigo No permitas que el diablo Te haga creer Que Dios no te escucha Dijo el salmista David Pacientemente Espera en Jehová Y él me oyó Y me libró De todas mis angustias Espera pacientemente No te muevas No te muevas No te muevas Porque ya viene tu socorro Tu socorro No viene del alcalde Tu socorro No viene de Estados Unidos Nuestro socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Gracias Dios amado Bendiga a mis hermanos Pastores, evangelistas Solistas, ministros De alabanza Padre amado Producciones de radio Sean benditos Más de lo que ya son En el nombre de Jesús Muchas gracias Dios amado Me paso a retirar Dios mío Con el permiso tuyo Y gracias Porque lo que me dijiste Es que hiciera Eso fue lo que hice Padre Yo sé que muchos Quedarán restaurados Muchos quedarán edificados Muchos Quedarán esperando esa promesa Muchas gracias Muchas gracias Gracias Oh sí, señor Jesús Oh sí, señor Jesús Palabra y yo digo tu nombre Oh sí, señor Jesús Oh sí, señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias mis hermanos A todos Por la reverencia A la palabra Así que Dios siga bendiciendo Nuestras vidas Y el tiempo es con mi hermano Que estará en la dirección De este Bendito servicio Amén 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 Amén